Presentamos una nueva edición de Huracán al Día TV, el espacio de comunicación intercultural de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Sean bienvenidos y bienvenidas, soy Dara Contreras y está conmigo Abigail Seas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de comunicación intercultural que preparamos para todos ustedes. Le traemos información exquisita desde la Costa Caribe Nicaragüense, entre las cuales destaca que en Huracán Recinto Blufill se realizó un torneo relámpago donde también participaron estudiantes. Esto fue en conmemoración al Día del Deportista. Así también les estaremos contando sobre el desarrollo de la Universidad en el campo que se realiza a través de Huracán. Sean bienvenidos y bienvenidas, damos inicio con Huracán al Día TV. Huracán al Día TV. Sean bienvenidos a una nueva edición de su revista. Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos, desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad. En Huracán al Día TV. Nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario intercultural. La divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos. Sintonizanos los días viernes, Blufills Notic 5 por Canal 16 a las 7 pm. Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm y Reprise a las 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Y en Blufills por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am. Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm. Cuatro jóvenes egresados de la carrera de Ingeniería Civil de Huracán actualmente desarrollan diferentes proyectos en nuestra costa caribe nicaragüense. A continuación les mostraremos una entrevista donde ellos nos cuentan su experiencia durante estos procesos. de la carrera de Ingeniería Civil de la Ciudad 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 de los Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán, ante la necesidad de formar profesionales conscientes de los cambios y transformaciones sociales, ofrece en su currículo educativo la carrera de Ingeniería Civil, la cual responde a los problemas sociales basados en el diseño, construcción y operatividad, de manera económica y segura, y en armonía con la Madre Tierra. De las obras de infraestructura que se requiere para el desarrollo de la comunidad, además de la formación en valores humanistas, que da lugar a construir proyectos responsables encaminados al bienestar de la región. Es prioridad para esta institución impulsar la igualdad y el potencial de su comunidad universitaria. Por ello, ha elevado la equidad y calidad en sus procesos académicos, abordando su modelo de educación comunitario intercultural desde una perspectiva intercultural de género, con base a una diversidad de acciones que garantiza mismas oportunidades en el acceso a la educación superior. Es así que actualmente, hombres y mujeres acceden en igualdad de condiciones a Ingeniería Civil. Una carrera que ha sido dominada por hombres, pero que ahora Huracán garantiza la participación femenina en los proyectos de infraestructura. Soy nativa de la costa caribe, una profesional más de nuestra costa. Huracán nos ha venido desarrollando varias perspectivas interculturales. En el transcurso de la carrera nos han enseñado muchas maneras de llevar a cabo las prácticas y cómo desarrollarnos poco a poco en el tema de los proyectos. Incito a las muchachas a poder llevar a cabo, a estudiar la carrera, por lo que no solo es para varones, sino que para mujeres. Poder llevar ese control en una obra y darnos a conocer nosotras como mujeres en ese ámbito. Los profesionales que están graduándose desde la universidad han estado optando en los espacios emblemáticos, sobre todo, que se ha estado implementando en la región. A tal grado que los muchachos y jóvenes, tanto mujeres y varones que se están graduando desde la carrera, han tenido la oportunidad de estar al frente de los proyectos de supervisión, así como de construcción. Escuelas, canchas, estadios, hospitales, carreteras, entre otros. Haciendo que los jóvenes costeños sean más competentes, así como entender a cada uno de los pueblos que también se debe respetar el conocimiento endógeno de cada comunidad y ponerlo en práctica y tener una relación armoniosa sin alterar el orden ecológico que es la protección de la madre tierra. Un eje transversal para la ingeniería civil en la huracán es la oportunidad de llevar la teoría a la práctica como parte del fortalecimiento de enseñanza-aprendizaje para las y los estudiantes, las cuales se realizan desde los primeros años de estudios y permiten aplicar en terreno las competencias y habilidades del perfil de egreso. Este proceso permite que las y los profesionales ya egresados logren optar a importantes proyectos de desarrollo regional. Es así que estos cuatro jóvenes egresados en ingeniería civil de la huracán actualmente trabajan en diferentes proyectos de construcción, como es la carretera Sasa en Puerto Cabeza, una planta procesadora de aguas grises, la construcción del Hospital Nuevo Amanecer, el Estadio Jimmy Webster y el alcantarillado de aguas grises de la ciudad. Siendo estudiante de la Universidad Huracán y tener la oportunidad de estar acá trabajando y de estar en varias áreas y ejercerlo y aplicar todas las normas y las leyes que nos rigen. La Cartilla, la STM, la SI en construcción, estar supervisando las losas, columnas, pilotes, eso es una experiencia que nos va a quedar y podremos compartir con los otros compañeros. Movimiento de tierra, lo que es la terracería, lo que es la base, el concreto, lo que es el drenaje menor y el drenaje mayor, son lo que está contemplado para una obra horizontal. Esas terminologías nosotros las hemos visto ya en el aula de clase. Nosotros venimos con una cierta noción, ahora solo nos toca cuando venimos a campo poder implementarlo y así mismo enseñarle pues y hacer un mejor trabajo. En el campo uno mira problemas difíciles, usted como ingeniero tenés que resolverlo. Ya comparando campo y la teórica con las normativas, con el reglamento que rige, a base de eso uno como ingeniero tenés que cumplir. Y estoy orgulloso de servir a nuestro municipio como nicaragüense. Huracán aperturó la carrera de ingeniería civil en el 2013 en su recinto de Bilgui y Nueva Guinea. Actualmente el recinto de Bilgui cuenta con una matrícula de 97 estudiantes, de los cuales 66 son misquitos, 2 mayagnas, 24 mestizos y 3 creodes. Entre el año 2019 al 2022 se han graduado 34 ingenieras e ingenieros civiles de la Huracán. En la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, graduamos a profesionales con capacidades necesarias para el desarrollo de nuestra costa caribe, con el más alto nivel en espíritu innovador. Para la revista Huracán al Día TV, Abigail Seas. Y en nuestro segmento de arte, cultura y deporte te contamos la celebración del Día Nacional del Deportista que se llevó a cabo en Huracán Recinto Blufis, en el cual se llevó a cabo una liga relámpago de voleibol. A continuación más detalles. En conmemoración del Día Nacional del Deportista Nicaragüense, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, en sus cuatro recintos universitarios, llevó a cabo actividades deportivas con toda la comunidad universitaria, saludando el 70 aniversario del natalicio del boxeador y orgullo nicaragüense Alexis Arguello. Las actividades deportivas contaron con la Organización del Área de Bienestar Estudiantil, en coordinación con el Movimiento Estudiantil, aportando a prácticas saludables que aportan al desarrollo integral del estudiantado. En este sentido, desde el recinto universitario de Bluefields, se llevó a cabo un torneo relámpago de voleibol mixtos, en los cuales participaron estudiantes de las diferentes carreras. Realizó este torneo en marco de la celebración del Día Nacional del Deportista, y en esta actividad pudieron participar estudiantes de diferentes secciones, del forestal, del semestre básico, y ahí lo que se hizo fue un voleibol mixto, donde jugaron tanto varones y mujeres. ¿Entre quiénes están coordinando esto? Esta actividad está coordinada con Bienestar Estudiantil y UNEM, y Secretaría Académica junto con Vicerrectoría. ¿Cuál es el objetivo de propiciar este espacio con el estudiantado? Bueno, el objetivo es que los estudiantes interactúen, hagan siempre deporte, ya que el deporte viene a traer buena salud, viene a desestresarse, viene a que los jóvenes se diviertan para que los jóvenes también se mantengan alejados de cualquier tipo de vicio. Desde el área trabajamos lo que son hacer actividades deportivas, lo que es futbol sala, voleibol mixto, voleibol femenino y voleibol masculino. También trabajamos con lo que es la disciplina y el ajedrez. Pues creo que el Día del Deportista merece sus honores con tardes deportivas, ya que el mismo día lo merita. Entonces creo que hicieron muy bien los de la Universidad en hacer una tarde deportiva para conmemorar el Día del Deportista. Bueno, me siento muy satisfecha ya que es un deporte que todos los jóvenes se sienten parte de esta disciplina. Así también nosotros como jóvenes nos recreamos y de igual manera nosotros queríamos con anterioridad que lo hicieran, ya que esto de practicar el deporte se ha quedado un poco atrás y esto ahora que lo voy a implementar es algo muy importante. Así que como jóvenes nos sentimos muy alegres de participar en una tarde recreativa como la que estamos dando hoy. Muchas gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Recordá siempre seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Te invitamos a que no te pierdas tu revista los días viernes. Y a todas y todos les recordamos seguir las medidas del protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. A continuación, un mensaje. Un mensaje. Este es un mensaje. De la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Y de su Instituto de Comunicación Intercultural. Y ahora desde Huracán Recinto Bluefield nos cuentan la consolidación del Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030 que se lleva a cabo en este campus universitario. Este proceso es acompañado y liderado por la rectora de Huracán, doctora Altajuca. Con el fin de consolidar el Plan Intercultural de Vida Institucional, continuó el proceso de planificación en la Huracán. El equipo multidisciplinario que acompaña este proceso y liderado por la magnífica rectora de esta universidad, doctora Altajuca Blanford, se trabajó desde el recinto universitario de Bluefields, concluyendo finalmente el recorrido por los cuatro recintos. Cabe señalar que el principal objetivo de este proceso es organizar el presupuesto anual de cada área, instituto y centro, teniendo como base las tres fuentes de financiamiento, el 6% constitucional, cooperación y fondos propios. Bajo este contexto se realizó un acto de apertura del encuentro, dando la bienvenida a las coordinaciones de áreas, directores y directoras de institutos y centros, además de la presentación de la metodología de trabajo de esta planificación y la presentación de hallazgos del control interno de auditoría externa. Sean bienvenidos y bienvenidas al taller de planificación institucional 2022, en el que se encamina el Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030. Por lo tanto, estaremos en estos días en un proceso dinámico, revisando, analizando y discutiendo del desarrollo de las actividades y a la vez optimizando a lo máximo el tiempo. Aquí estamos y venimos para poder concertar y juntas y juntos tener un plan de vida institucional de este recinto que se articula de manera armoniosa con todos los otros recintos. Que todas aquellas cosas que pudieran salir, la mayoría pudiera integrarse a lo que es la planificación, porque teníamos que hacerlo sí o sí. O sea, no hay otra forma. El Ministerio de Gobernación no está habiendo un espacio de transición de seis meses para que aprendamos a hacer esto. Que efectivamente, cada una de las actividades que hemos declarado, de cada una de las coordinaciones, tenga ese resultado que nosotros queremos. El Campus Virtual de Huracán es un espacio de educación donde tú puedes dar continuidad a tus estudios. Aquí interactúas con tus docentes y sigues los procesos educativos. A continuación, te mostramos el paso a paso de cómo utilizar este sistema. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro Campus Virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para LAC y Los Costeños. La COVID-19 nos afecta de distintas maneras en cualquier momento. Por eso debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad. Juntas y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Gracias por seguir en sintonía en nuestra revista institucional Huracán al Día TV. Ya sabes que nos puedes buscar en nuestras diferentes plataformas sociales en donde te contamos detalle a detalle del caminar institucional de Huracán. Nos puedes ver los días sábado. Huracán, desde su compromiso de restituir la educación con calidad y pertinencia para todos y todas, lleva la universidad en el campo hasta la Reserva de Bozaguas en Bonanza. Veamos. Huracán Recinto Las Minas inició en el corazón de la Reserva Bozaguas La Estrategia Universidad en el Campo, con la carrera de Educación Bilingüe Intercultural, con docentes indígenas mayanas de Musaguas y el territorio indígena mayana-saunías en Bonanza. En la comunidad de Musaguas, la capital del pueblo indígena mayana, hemos hecho el lanzamiento de Universidad en el Campo. Estamos ofertando la carrera de licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe. Tenemos alrededor de 60 estudiantes. Es posible que quieran entrar más, pero todavía, pues, hasta el momento tenemos 60 estudiantes y van a estar por encuentro. Todos ellos son profesores y profesoras empíricos y ahora van a estudiar la EIB porque esta carrera fortalece los procesos autonómicos, pero fortalece su identidad, fortalece todo lo que tiene que ver con sus culturas también. Bueno, aquí este es un sueño, un sueño que está, que habían soñado nuestros antepasados, hoy está siendo la realidad. Solo esta revolución, la revolución nicaragüense, se ha podido realizar este sueño en realidad. Y las universidades, pues, Universidad Huracán, y las autoridades comunales que siempre han gestionado y la nación mayana, siempre han estado para realizar, para lograr este sueño que han soñado nuestros antepasados. Hoy, hoy en día, estamos llegando en la capital del pueblo mayana. La universidad está iniciando hoy, Universidad de Campo. Realmente nosotros soñamos también que esta universidad llegue más allá, más allá de lo que pensaron nuestros antepasados. Estamos en Musawá, que es la capital de los mayanas, y realmente fue un sueño de nuestros antepasados. Nosotros hemos recordado el día de hoy, en las horas de la mañana, cómo se fueron preparando nuestros indígenas de este lugar. Primero visitaban algunas casas del poblado de Bonanza, y luego fueron buscando hogares sustitutos. Y hoy en día lo tienen en su propio lugar. Para nosotros el avance de la autonomía, esto es revolución. Esto es revolución porque significa llevar a la familia el pan del saber. Desde el Consejo Nacional de Universidades, el gobierno de Nicaragua impulsa la estrategia nacional La Universidad en el Campo, que tiene por objetivo llevar la educación superior a las poblaciones más alejadas del país. Huracán Las Minas cuenta con dos UNICAM, una en Prinzapolca y la otra en Bonanza. En Huracán, José Gart. Si quieres conocer un poco más de nuestra costa caribe nicaragüense, te invitamos a que conozcas nuestro portal de revistas web. Ahí encontrarás nuestras tres revistas de carácter científico, que hablan sobre los procesos de educación superior, comunitaria, intercultural de nuestra costa caribe nicaragüense. Te invitamos a que veas este siguiente mensaje. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrarás nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural, con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica, desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. A la familia de Huracán nos une una sola misión, hacia la profesionalización de hombres y mujeres conscientes con el desarrollo, con identidad y el buen vivir de nuestros pueblos. Somos Huracán. Somos Costa Caribe. Nos hemos comprometido en que íbamos a hacer de la universidad comunitaria intercultural de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región, para poder impulsar el proceso autonómico. La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos. Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y logramos la meta y ganamos a nivel nacional. Saberes. Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la Universidad Huracán y, por supuesto, mi familia. Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador. Estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo que la Costa Caribe tiene mucho potencial. Desde una perspectiva intercultural de género. Y nosotros venimos hablando hoy, ¿por qué no podemos hablar de sabidurías? ¿Cómo lo viene haciendo la Huracán? ¿A qué se refiere con sabidurías? ¿O es saberes, o prácticas, acciones? ¿Colombia cómo lo viene retomando? ¿A Mota Iguasi también cómo lo viene retomando? En equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el desarrollo de identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales, pero también dentro de nuestros valores. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ICIC. Y en Huracán Recinto de las Minas se desarrolló un taller sobre impresoras 3D con estudiantes de Ingeniería en Sistemas. A continuación nos informan. En el Día Internacional de la Creatividad y la Innovación, estudiantes de Informática de Huracán Recinto Las Minas participaron en un taller de robótica y manejo de la impresora 3D en el Centro de Innovación de Huracán Las Minas. El Día Mundial de la Creatividad y la Innovación estamos coordinando con el área académica y el área de innovación un primer taller sobre principios básicos en modelado, diseño e impresión 3D de prototipos que puedan complementarse con las carreras de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy está el cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas y están realizando trabajos para la impresión de dispositivos y piezas, partes para mecanismos en robótica y que se utilizan en la Ingeniería en Sistemas a través de la impresora 3D que hoy estamos acá con los docentes y los estudiantes. Bueno, actualmente estamos recibiendo una capacitación sobre utilizar la impresora 3D y pues la verdad es una excelente actividad. Digamos que realmente el proceso de impresión 3D es bastante útil, recordando que se trabajan con modelos 3D, o sea, son modelos que existen solo digitalmente, entonces uno puede elaborar prototipos, maquetas, estructuras y las puede pasar a físicos ya con lo que es la impresión 3D. Hoy les estamos brindando un pequeño taller sobre la técnica de la impresión 3D en la que buscamos algunos modelos, ¿verdad? Porque la parte modelar es la más complicada. buscamos algunos modelos para que ellos pudieran experimentar con la técnica de la impresión, cómo van a utilizar la máquina, cuál es el proceso que se lleva a cabo para mejorar el acabado final de las piezas que se van a trabajar. Huracán, como parte del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, desarrolla los procesos de innovación y creatividad que desde el gobierno de Nicaragua se vienen impulsando desde la Comisión Nacional de Economía Creativa y desde Telcor con el programa CARSIP. En Huracán, José Gart. Les enviamos un cordial saludo a todo nuestro estudiantado en cada uno de nuestros recintos y extensiones y les recordamos a toda nuestra comunidad universitaria a que se protejan ante la pandemia del COVID-19. Estén atentos a cada espacio de comunicación intercultural de nuestra universidad en donde les compartimos algunos consejos de cómo sobrellevar esta pandemia. Nos pueden ver los días domingo. Somos una universidad referente a nivel regional, nacional e internacional por ese aporte invaluable a los procesos de educación superior intercultural en Nicaragua. Conoce nuestra visión. Somos la Universidad Comunitaria Intercultural Reconocida a nivel regional ¿Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad? La Universidad Huracán es referencia de la educación intercultural, bilingüe. Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural. Buscando el desarrollo de nuestro costa caribe. En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua. Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos. Nacional e internacional. Por su liderazgo. Volver a poner a nuestras banderas bondeando en el aire porque lo último que debemos perder es la esperanza. Legitimidad. Es la cuarta universidad del país y la primera de la costa caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad. Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia. Y nuestros estudiantes de Huracán Recinto Nuevo Guinea realizaron una jornada deportiva en conmemoración al Día Nacional del Deportista. A continuación, Judith Robleto nos informa. Estudiantado de las distintas carreras de Huracán en el recinto de Nueva Guinea realizaron torneos de vólibol, fútbol sala y ajedrez saludando el 70 aniversario del natalicio del boxeador y orgullo nicaragüense Alexis Arguello. Si bien, desde el área de bienestar estudiantil hemos venido articulando actividades en pro del estudiantado con el ejecutivo de UNEN podemos ver que hoy hay diversidades de actividades deportivas en conmemoración del Día del Deportista Nicaragüense. En este día especial, ¿verdad? Hacemos énfasis en ese espacio que necesita el estudiantado en una coordinación de las diversas autoridades que nos han orientado a que tratemos de estar en un ambiente armónico, recreativo y que más que el día de hoy para celebrar estas diversas actividades. Actividades deportivas y de juegos contaron con la organización del área de bienestar estudiantil del recinto en coordinación con el ejecutivo de UNEN aportando a las prácticas saludables que aportan al desarrollo integral del estudiantado. Hemos estado realizando actividades recreativas para fomentar el deporte para fomentar la salud creativa con los estudiantes para nosotros es un privilegio que los estudiantes estén participando en estas actividades porque es un espacio donde ellos se fomenta la creatividad donde fomentan el deporte donde ellos pueden desempeñarse como buenos deportistas y atletas que son. La promoción del deporte es uno de los aspectos a desarrollar en la comunidad estudiantil de Huracán. Para ello se realizan de forma constante torneos deportivos entre el estudiantado y de manera anual entre recintos. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural Easy. Y hemos finalizado una edición más de tu revista Huracán al Día TV este espacio de comunicación intercultural que preparamos para todos ustedes cada semana. Queremos aprovechar el espacio para saludar a todos nuestros deportistas que han destacado en nuestra Costa Caribe nicaragüense. Además, como siempre les recordamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra página web en donde contamos los detalles y nuestras actividades como la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Por hoy se despide Dara Contreras y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!